Hola, soy Francisco Martínez Neri, presidente municipal de Oaxaca de Juárez. Te saludo con mucho afecto en este inicio de año, respecto del cual espero que nos vaya muy bien a todos en el municipio de Oaxaca de Juárez y en la vida social. Bien, quiero comentarte que para nosotros como municipio, la vida, la seguridad, son valores fundamentales que debemos preservar. Por eso es que ordené un operativo muy fuerte, muy importante, en la central de abastos, con el propósito de evitar que hubiera un peligro inminente allí con la venta de fuegos pirotécnicos y que se preserve, desde luego, la seguridad de las personas, la seguridad de los comerciantes, la gente que va a comprar sus bienes ahí. Nos parece importantísimo que ese tipo de actividades esté perfectamente regulada, perfectamente ordenada, que no haya violencia, ni mucho menos, ni que por medio de la fuerza se traten de imponer actitudes, que no corresponden a una ciudad educadora. En ese sentido, pues, yo le pido a la ciudadanía que evite la compra de este tipo de bienes en el futuro, porque se pone en riesgo la seguridad de todos. Este tipo de actividad está regulada y necesita permisos, necesita lugares, espacios en donde se puedan realizar. Y esto es fundamental para que podamos convivir de una manera ordenada y, sobre todo, preservando la vida y la seguridad de las personas. Quiero comentarte que durante seis días consecutivos decomisamos un promedio de una tonelada y media de explosivos. Eso da cuenta de la importancia que tiene el trabajo que hicimos. Aprovecho este momento para enviarte un cordial saludo, un feliz año nuevo, que haya cosas buenas en la familia, en lo personal y en lo social. Un abrazo de Francisco Martínez Neri, presidente municipal de Oaxaca de Juárez.